Hola, jóvenes y juonas, y bienvenido un día más a mi canal, Dark Chiquenocho, y a este capítulo 322 de Dissidia Final Fantasy Opera, oh mi asediote... Vamos a darle caña, venga. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a seguir avanzando en el tema de chetamientos. Vamos a intentar hacer los dos capítulos perdidos que nos faltan de Final Fantasy VII. No va a dar tiempo a hacer los dos, pero por lo menos uno y la mitad del otro, espero que sí. Para que mañana pues acabemos con Final Fantasy VII y empecemos con el 8, a tope. Si hay directo el lunes, debería salir ahora aquí al entrar el anuncio de que va a haber un directo el lunes. En la wiki pone que es el lunes, pero no me fío porque la otra vez pasó igual y no fue el lunes, fue el siguiente lunes, ¿sabéis? Pues es... De todas formas, si va a haber directo el lunes, lo debería salir aquí en las noticias. Si no sale aquí, entonces es que no, ¿vale? También puede salir, no puede salir hoy, pero sí mañana, ¿sabéis? Porque el directo sería pasado, ¿vale? Para mí hoy es sábado. Para vosotros es domingo, pero para mí es sábado, ¿vale? Por tanto, pues eso. Si no sale el anuncio, podría salir mañana. Ya que es para hoy. Ahí va. Vamos. Vamos. Ahí está. Uh, ¿cuántos tengo de esto ya? Por cierto, tengo 145, 148 con estos tres. Y necesitaba 200 y pico, ¿no? 240 o así creo que eran, ¿no? Bueno, pues todavía faltan como 90 de estos o así. Queda bastante. Pero bueno. Bueno, pero conseguí un arma de las de 35, ¿no? Me quedaban 10, ya me quedan 9, ¿verdad? Me quedan 9, ¿no? Sí, pues ya no son tantas. Pero aquí estableces 10. Pues entonces es el lunes, chicos. Aquí tenemos la confirmación de que el próximo directo es este lunes, ¿vale? Mañana para vosotros, para mí pasa mañana. Tendréis la, como siempre, el directo será el lunes. Yo lo veré porque es por la noche. Me coge por las 10 de la noche o así. Lo veré y tal. Y el martes grabaré el capítulo con la información y vosotros lo veréis el miércoles, ¿vale? Como siempre. Así que ya sabéis que este próximo miércoles pues tendréis toda la información de esta actualización, ¿vale? Que viene pues este próximo lunes. Si lo queréis ver vosotros, este es en su canal de Twitch oficial, ¿vale? De Square Enix. Ahí podéis verlo. Vale, dicho esto, vamos a buscar por aquí lo que me han dado. 100 de dinero. ¡Guau! Soy millonario. Puta mierda. Ok. Pues venga, al lío. O sea que el directo es el próximo. Bueno, de todas formas el martes es cuando se actualiza. O sea, cuando entra el siguiente evento, me refiero. Bueno, así que es normal. Muy bien. Estamos haciendo, como decía, los capítulos perdidos de Final Fantasy VII. Así que vamos a seguir a tope. Tenemos que hacer el de Barret y el de... Y he dejado esto en el... Ah, no, que esto no lo cambié en paz. Solo dejé... Estabamos contando cuántos capítulos me faltaban, ¿no? Final Fantasy VII, primero. Y tenemos que hacer el de Zack y el de Barret. El de Barret era el chungo. Que este seguro que tiene pelas de 180 o 150, ¿no? Mínimo. Y este debería ser de los fáciles. Pero como no tiene ninguna cosita de estas, ¿ves? Ni cosas de estas. Debería ser de los fáciles, ¿ves? Como este. Como los dos que jugamos ayer. Así que vamos a empezar primero con el capítulo del periodo de Zack. Para sacar su armadura, ya sabéis. Y principalmente para sacar también diamantes y tickets, si podemos. Aunque si no es de los chungos, no nos van a dar tickets. Pero bueno. Al menos sacamos diamantes. Vale. Vamos al lío. Hay que meter aquí a nuestro gran amigo Zack. A ver, ¿dónde esté? ¿Dónde esté? Aquí estás. Ahí está, Zack. Pues venga al lío. Dale caña ahí. Nube de oscuridad. Demuestra lo que vale. Pues me viene bien que venga el directo. ¿Sabéis por qué? Cuando suele haber un directo, ¿vale? Enseñan todo y tal. Y entran los nuevos. Lo primero que entra, o suele entrar, es el evento precisamente del mundo de las ilusiones. Donde puedo farmear los materiales que me faltan para mejorar armaduras y armas, ¿sabéis? Pues eso. Así que me vendría genial, de verdad, porque estoy muy mal de eso. Y necesito farmear de eso para conseguir mañana. Pues tengo como 4.000 o 3.000, ¿no? De cada uno. Y claro. Para todo lo que me queda de la lista por mejorar, no me da. Necesito llegar otra vez al máximo. En 1999. Y aún así me faltaría, ¿eh? Seguramente necesitaré... Pues unas 15.000 o 16.000 frutas de esas, de cada tipo, tanto de armadura como de arma, para mejorar todo lo que me faltan, creo, ¿eh? Y aún así creo que me haría falta más. Yo diría que con 20.000, si no me llega, estaría bastante cerca de tenerlo todo hecho. Lo que pasa es que el máximo que puedes tener es 9.999. Entonces, pues eso. Mucho que yo quiera farmear 20.000, pues no voy a poder. Pero bueno, poco a poco, no hay problema. Esta es cuestión, chicos, ya sabéis, de que este juego no es un sprint, sino es un maratón. Y ir poco a poco y ya está. Se irá farmeando solo a la marcha. Lo importante es acabar con deschatar ya a los personajes y quedarme ya tranquilo en ese tema. Acabar los capítulos perdidos, por supuesto. Y cuanto acabe todos los capítulos perdidos, en teoría, vamos a tener que mirar hacia otros modos de juego. Porque ya, literalmente, no hay nada que hacer. Aparte de pasarme las peleas de nivel 200 o 250, que me quedan pendientes. Y ya está. Y las cosas no las que me falten de los otros modos de juego. Vamos, ¿qué hay? Pues acabarlos y esas cosas. Habrá que plantearse conseguirse las armaduras mejoradas, las tochas. A ver cómo lo hacemos. Pero bueno, primero hay que acabar todo lo que estamos haciendo y ya luego cruzaremos ese puente cuando lleguemos. Que no, no, no vamos a tardar mucho. Ya, lo pasamos. Tendiendo en cuenta que estoy ya un poquito más, pero muy poco, ¿no? Digamos que a un 55% de la lista, ¿no? De chetamiento hecha. Más o menos. Queda la mitad, más o menos. Pero vamos, que eso, yo que sé. Yo diría que para cuando acabe el mes de diciembre debía tener la lista ya casi, casi terminada. O sea, casi todos los personajes subidos y tal, más o menos, ¿eh? No lo sé seguro, pero por ahí, por ahí. ¿Cómo es esto de grande, por cierto? Ah, no es tan grande. Porque es de los chiquititos, como os decía, ¿veis? También a nivel 60, sí. Vale, este capítulo es de los rápidos, chicos. Pero es como los de ayer, igual. No nos va a meter ninguna pelea chunga, vamos. Lo cual es una putada porque no nos va a dar tickets, pero cuando lo acabe sí que me va a dar los 1500 diamantes. Al menos eso. Pero es una putada, ¿eh? Ya, ya. Ya, ya. Para un cofre. O sea, este hueco de aquí hemos bajado para un cofre. Vale. No problemo. Se hace. Que raro, con un capítulo perdido no te pongan música aquí, ¿no? Si no, no te pongan el sonido de la lluvia. Que sí, que ya sabemos que la historia del Zack es bastante triste, pero bueno. Aunque en el remake por el final, en el último, bueno, en el DLC que sacaron de Yuffie, ¿recordáis? Pues en la escena final, por lo visto sale Zack. No sé nada, no lo he visto ni nada, pero un amigo mío me lo ha contado, me ha dicho que sale Zack. No me ha dicho con qué contexto, si está en plan, si es en modo recuerdo o es que está vivo o no tengo ni idea, ¿vale? Pero supuestamente pues sale Zack. Y dije, no me digas. Dice, sí, es muy guay. Y digo, bueno, pues cuando salga para PC y me lo pase yo, pues lo veré. Pero no sé, ya digo, no sé si está vivo o está muerto, no tengo ni idea. Porque le dije que no me spoileara, me dijo que salía y ya está. Y digo, ah, no me digas, sale yo, sí. Ah, pues mira. Pero puedo decir, no sé en qué contexto, no sé si es un recuerdo, está vivo o ha vuelto. Oye, ya está vivo. Porque ya sabéis que Final Fantasy VII, este remake, como está un poco cambiando las cosas, pues... Es como si hubieran hecho un juego nuevo sobre el juego que ya existía, ¿no? Y han hecho un montón de cambios y cosas que no estaban en el Final Fantasy original, digamos. Y están explagiando mal la historia, ¿no? Pues nada, no sé, es lo más grande y tal. Pero bueno, que puede estar guay, no te digo que no, pero... Como todavía no me lo ha pasado, no tengo ni idea de cómo está hecho. No sé si me va a gustar o va a ser una aberración o no sé. Porque Final Fantasy VII Remake, todo fan... Está, bueno, con lo que es la comunidad de esta divinidad en dos. Está en los que le equipa. Y los que no, los que dicen que han cambiado un montón de cosas y que no han perdido la esencia y todo ese rollo. Que ya no es lo mismo, ¿sabéis? Que no es el remake como tal, sino que es un juego nuevo completamente. Solo que se llama igual. Y recicla los personajes de antiguo y va a probar. Pero no lo sé. Ya digo, como no me lo ha pasado todavía, no tengo ni idea. Estoy esperando que salga un PC para jugarlo. Y no me spoilearon nada. Lo cual es complicado, ¿eh? No penséis que fue fácil, pero bueno. Con el pasado del tiempo ya la gente se olvidó un poco. Entonces ya es más fácil no comerme un spoiler tocho del juego. Pero cuando salió en su día, era todo YouTube lleno de vídeos de Final Fantasy VII Remake. Y yo todo el rato... No, 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 quiero ver vídeos, no. En tema YouTube con miedo. De comerme algún spoiler. Pero bueno. Por suerte no me comí ni nada. Así que... Estoy deseando jugarlo porque yo digo, no, no he visto nada. Aparte de algún trailer para ver cómo era el juego y tal. No he visto nada de lo que es la historia, ni nada de eso. Te digo, el mismo amigo este que me dijo que salía atrás me ha dicho eso. Que la historia está un poco bastante cambiada. Y bueno, que a él personalmente le ha gustado porque... Pues dice que está bastante interesante los cambios que han hecho y tal. Y dice que es cierto que no es igual, o sea, no es lo mismo lo mismo exactamente. Que digamos que no es el remake que todo el mundo pedía de verdad. O sea, que respetaran el juego como tal y ya está, hicieron un remake. Sino que como han querido alargar la historia y tal, pues han metido muchas cosas nuevas y tal. Y claro, pues... Todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces no es como un remake al uso realmente. Es más bien... Como coger el juego antiguo y meterle cosas nuevas, ¿no? Es como una especie de refrito, por decirlo de alguna manera. Pero a mi amigo dice que le ha gustado. Dice que está bastante chulo y tal. Y que el DLC este de Yuffie cuando sale dice que complementa como acabó el otro. Y que se quedó con algunas preguntillas con dudas, ¿no? Y lo complementa y dice que está bastante guay. Y que está deseando jugar la segunda parte. Llegamos, ¿eh? Así que digo, confío en su criterio. O sea, que cuando salga seguramente me gustará, por seguro. Porque si dice mi amigo este que, por el momento, que le ha gustado, seguramente a mí también me gustará. Nos damos gustos parecidos, ¿no? En lo que se refiere a RPGs. Y me fío, me fío de su palabra. Pero bueno, ya sabéis que esto es como todo. El libro de los gustos no está escrito. A él le ha encantado, a lo mejor juego yo no me gusta. ¿Qué puede ser? Pero bueno, ya veremos, ya veremos. A ver si lo anuncian ya y me dan la fecha de salida y me lo pillo en cuanto salga. Esta mañana he leído en las noticias, chicos, de los videojuegos. Que los usuarios de... Es que es gracioso. Los usuarios de PlayStation. Prefieren las versiones que están sacando de los juegos de Play en PC. Lo cual es irónico. Pero es muy irónico. Es que me hace gracia. Ah, qué grande. Pues claro, lo que te gusta más en PC, cojones. No te va a gustar más si un PC es más potente que una consola, tío. ¿Cómo no te va a gustar más la versión de PC? Para empezar, es lo que os digo siempre. Cuando sale un juego en PC que ha salido antes en consola. Por ejemplo, Final Fantasy VII Remake, ¿no? Que ha salido hace un año y pico. Cuando salga en PC, va a salir completo. Con todo, 100%. Con todos los arreglos de fallos. Todo. Todo actualizado. Con todos los DLC. Con todo el contenido va a salirte. Entonces, cuando tú lo pillas, juegas la obra completa sin problemas ninguno. Sin fallos. Con todo. Pues claro que te gusta más la versión de PC, tío. Es que es normal. Y además te va a salir más barato. ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Pues eso. Pues eso. Me ha hecho mucha gracia la noticia esta mañana. De que los usuarios de Play prefieren ahora las versiones de PC. Digo, no te jodas. Es que me ha hecho mucha gracia, de verdad. Cuando lo he leído. Le digo, no puedo con los pares. Ay, Dios. Es que es gracioso, tío. Es muy irónico, ¿sabes? Es que es súper irónico, tío. Es cuando salga God of War. Ahora, en enero creo que salía, ¿no? En febrero. Cuando salga en PC. Y veáis la calidad que tiene ese juego al máximo de todo en un PC pepino. Ya veréis cómo vais a decir. Hostia, cómo se ve esto mucho mejor que en la Play. No te jodas. Y veréis cómo la gente va a decir. Me gusta más la versión de PC que en la de Play. No te jodas. ¿Sabes qué es eso? Es que es gracioso, tío. Es que es gracioso. Además de muy irónico, ¿no? Pero, tío, es que... Tengo unas caídas. Madre mía. Puras cosas que la gente, de verdad... Más tonte no me hace, tío. Te lo jodas. Pero bueno. Es que es gracioso, tío. Es que me río porque es que es gracioso. A la par de irónico, ¿no? Es una cosa que se sabe que es un secreto a voces, ¿no? Eso. Y ahora se están dando cuenta, ¿no? Ahora, claro que sí. Y lleva así desde hace, yo qué sé, de años, tío. Desde que el mundo es mundo. O no tanto. Desde que empezaron a salir las consolas, ¿vale? Dejámoslo ahí. En los años 80, más o menos. Siempre ha sido así. Por mucha consola que tú te compres, ¿vale? La que sea. La PlayStation 28. El PC siempre será más potente que la consola. Para empezar, una consola sale de un PC. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha sido construida gracias a un PC. ¿Entendéis? Entonces. Incluso, incluso aunque saliera una consola que fuera más potente que un PC. Al mes o menos. Ya saldría cualquier PC que le daría 2000 vueltas a esa consola. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando. Pero es súper rápido, tío. Yo me compro un PC hoy. Y me dejo, yo que sé, 3000 pavos en un PC hoy. Bueno, bueno, bueno. Y el mes que viene ya la gráfica que tengo se me ha quedado antigua. ¿Entendéis? Pues eso. Porque ha salido una que es a lo mejor el doble de potente. O casi el doble de potente que la mía. La que yo me he comprado que me ha costado, yo que sé, 800 pavos. ¿Vale? Pues eso. Pues eso me hace gracia que la gente que dice que las consolas son mejores que el PC. Pues pues no, no. Me temo que no, compañero. Te equivocas enormemente. Es imposible que una consola sea mejor que un PC. A no ser que diga así. Es que la PlayStation 4 es más potente que un PC de hace 15 años. Entonces sí. Ahí te digo que sí, ¿ves? Pero un PC de hoy día, no. Ojo, hablamos de PCs buenos, ¿eh? El PC es que tengan una gráfica rollo en plan una 3060 o 2060 por ahí, ¿vale? Una gráfica pepino, ¿vale? Una gráfica buena, buena. A ver, esto es lo que queríamos. Final Fantasy VII. ¿Dónde estás? Ah, que no te veo. Aquí estás. La manuda de Zack, que esta es... The Red Professor, ¿no? Esta es... Vamos a poner verde que te quiero, baby. Ahí está. Ok. Sigamos. Y eso, chicos. Que un PC... O sea, que una consola nunca jamás sea más potente que un PC. ¿Vale? Que eso no lo sepáis. Ahora sí, no vamos a sacar más consolas. Yo os aviso. ¿Sabéis por qué no van a sacar más consolas? Porque Xbox casi ha acabado la beta del X-Clone. Hace una semana o dos empezaron ya a ponerlo para que pudieran usarlo los usuarios de consolas del Xbox, ¿eh? Lo que significa que ya han terminado la beta en PC y han terminado la beta en los televisores. Porque antes de lo de las consolas empezaron con lo de los televisores. Así que les queda muy poco. Cuando acaben de la beta y digan, ya funciona, todo está perfecto. Y digan, venga, lo lanzamos tal cual para todo el mundo. Porque ahora mismo solo lo pueden usar los que están pagando la suscripción más cara, ¿no? Del Game Pass. Pero cuando acabe la beta la pondrán para todo el mundo con la suscripción más barata. Y vais a flipar. Ahí es cuando se va a liar, pardo. Ahí es cuando se va a liar, pardo. Y os digo de ya que no hay nueva Xbox, ni Play 6, ¿eh? Yo lo aseguro. Eso no. Olvidaos. No va a existir. Pero va a estar ya todo en la nube. Todo en Internet, ¿eh? Además, Xbox por lo visto está haciendo tratos con Crunchyroll. Para meterlo también dentro de su suscripción. Es decir, Crunchyroll es en la página esta que es parecido a Netflix, ¿vale? O Disney Mask, ¿no? O Chevo, cualquier cosa de estas. Una plataforma streaming. Lo que pasa es que lo que esa plataforma streaming te da es anime. Anime y el que está saliendo en Japón, pues te lo ponen al día a subtitular y tal. Y es oficial. O sea, no es pirata ni nada de eso. No, no. Tienen contratos oficiales y tal. Y lo quieren meter en el Xbox Game Pass. Así que, madre mía. O sea, pagas 10 pavos por una suscripción para ver, para jugar, ¿no? A los juegos. Y encima tienes también para ver anime. Pues yo qué sé, tío. Para mí sería ese el combo perfecto. Lo mismo. Si consiguen llevar eso adelante, para mí es un combo perfecto. ¿Cómo se nota que se quieren llevar de calle el mercado online los de Microsoft, eh? O sea, impresionante, tío. Sony lo tiene muy mal, eh. Sony lo tiene fatal en el futuro. Como no haga cambios en sus servicios online y todo ese rollo, lo tiene fatal, eh. Por eso, si vais ahora a las ofertas, eh, bueno, ahora podéis ver que están, eh, lo, el pase, ¿no? El PlayStation Now y demás está a mitad de oferta, que bueno, creo que era a 20 pavos o así. La suscripción anual, ¿sabes? Que según ellos es oferta, no es oferta. Es que se están quedando sin gente, eh, porque... Se están yendo todas al Game Pass y están ofertando eso para que no se vaya la gente. Es normal. Es que lo está pasando muy mal, Sony, eh. Por eso están sacando también los juegos en PC, porque es que si no no ganan dinero, tío. Es que es un locurón. Microsoft ha dicho, sí, 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 seguid con vuestra consola, sí, os sois los números unos en consola. Sí, sí, sigue, 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 sigue. Que de aquí a dos, tres años, cuando sea que yo ahora... Bueno, de aquí a dos o tres años seré el número uno, porque me estoy haciendo con todo el mercado online y todo lo que significa, eh, 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 bueno, todo lo que es la nube, digamos. Y cuando llegue el momento de pasar todo el mundo a la nube, a ver dónde te metes, Play. Ah, dónde te metes, Sony, a ver. Cuando sea todo mío, ¿sabes? Pues eso. Que se ve de ir de lejos, que se ve de ir de lejos la estrategia de Microsoft para el futuro. Ya veréis cuando anuncien el Game Pass, que no le queda mucho, voy a decir, porque ahí le están haciendo las pruebas en consolas, ya han terminado con las pruebas de PC, va perfecto, las pruebas de los televisores, va perfecto, y ahora están con las consolas. Cuando acabe en eso, oh, Dios. Oh, Dios mío, la que se va a liar con eso. La que se va a liar, ya veréis. Y si encima se funciona con lo del Clutch y Roll este, lo del streaming este de la plataforma de streaming de anime, sería la leche, eh, o sea, o sea, pagas una suscripción de 10 pavos, 12 pavos al mes, más o menos lo que pagas por Netflix, digamos, y puedes jugar a los juegos que tú quieras sin descargar nada desde donde tú quieras, ¿vale? Y al máximo de calidad, estamos hablando en Ultra, o sea, lo más fuerte que hay, en gráficos, al juego que tú quieras, donde tú quieras, ya sea en la tele, ya sea en PC, ya sea en un móvil, ya sea donde sea. Mientras tengas una pantalla y un mando para conectar la USB, ya está. Internet, por supuesto, en el dispositivo, pero vamos, eso que aparato hoy ya no tiene eso. Así que, es que es eso, tío, cuando salga eso, madre mía. Y encima de no solo eso, sino que te pones a jugar, por ejemplo, y dices, bueno, me he cansado de jugar, voy a ver una serie, y te pones a meter una serie de anime, yo no sé, la que quieras. Madre mía, eh, madre mía. La que se puede liar. La que se puede liar con eso, tío. Madre mía, amor hermoso. Yo lo coro, eh. Pensadlo bien, eso es un locurón de los grandes. Como le salga bien... Uy, Dios, Sony lo va a pasar muy mal. Pero que muy mal, vamos. Me imagino que estarán preparando cosas para ese momento, ¿no? Lo de Sony. Para intentar hacer la contra, pero lo tienen complicado, porque como Microsoft se está haciendo con todo. Precisamente para cortarle las opciones, lo que serían las pocas opciones que le quedan a Sony, pues Microsoft está intentando quitárselas. De ahí lo de unirse, porque, por ejemplo, Play está pagando, pues, estudios de anime y tal, porque quieren meter en su plataforma anime. Se ha enterado Microsoft y que ha hecho, ha comprado con Shirol, que por eso os digo que lo quieren meter también en el pack. Entonces, claro, poco a poco, según lo que haga Sony, pues Microsoft responde. Y claro, está intentando, digamos, cortarle las alas a Sony para ganar ellos, para quedarse con el mercado de ellos. Y lo están consiguiendo, sinceramente. Sony, como no haga algún cambio drástico, así súper tocho, se puede despedir, ¿eh? Porque Microsoft va a dominar el mercado. Pero 100%, vamos, Xbox va a ser, vamos a ver, el Game Pass me refiero, va a ser, vamos. Ya tiene 34 millones de usuarios, ¿sabéis lo que es eso? 34 millones de usuarios. Solo. Imaginaos cuando le metan, cuando salga lo código de KixCloud, y si encima le meten lo del anime. Ya, ya, ya esos 34 se van a multiplicar, pero por una puta barbaridad, o sea. Y la mayoría de gente dejará PlayPay para irse a Microsoft, eso lo digo ya para Game Pass. Que es lo que está pasando ahora, porque mucha gente de Play se está yendo precisamente al otro lado. Pero es que es normal, tío, es que es lógico. O sea, tú pagas una suscripción de 10 pavos por ahí, que es lo que vale, más o menos. Y es más, el primer mes que te metas creo que te cuesta un euro encima. Y tienes acceso a un montón de juegos, tío, para jugar al que tú quieras. Y encima, si quieres jugar un juego que acaba de salir nuevo... Yo que sé, cuando salió, por ejemplo, Edition Pay 4, si os moda un montón los juegos de estrategia y esa saga, pues el día que salió a la venta, estaba en el Game Pass el mismo día que salió, tío. Entonces tú, paga la suscripción y por, ya que digo, 10 pavos, o un euro el primer mes, digamos. Pues te puedes pegar un mes entero jugando ese juego, tío. Si quieres, ¿sabes? O pasarte el juego y empezar otro, y pasarte ese y empezar otro, y así, tío. Es que es maravilloso, tú. A mí, por lo menos, personalmente, me parece un buen sistema de negocio. Y ya si lo hacen, en lo que os estoy diciendo, cuando se ha acabado el Cloud, que ya digo, que no tienes que descargarte nada ni nada, sino simplemente jugar. Y encima, siempre, el juego que vas a jugar va hasta el máximo de calidad. Siempre al máximo. Es que lo hacen una pasada, tío. Se acabó el gastarte, que no sé, 700 pavos en un buen ordenador. ¿Para qué? Con 700 pavos tienes para pagar un huevo de meses del Xbox y jugar al máximo de calidad del juego que tú quieras, tío. ¿Es que es eso? Parece una gilipollez, pero, madre mía, ¿eh? Es que es un loculón, tío. Por eso digo que yo calculo que... Yo dije cinco años, hace ya tiempo. El otro día, no hace mucho, dije tres años. Y me sigo reafirmando en tres años. Porque según estoy viendo como avanzando lo del Game Pass, que ahora ya está, lo digo, probándolo en consolas y tal. Tres años. En menos de tres años, diría yo, se va a pasar al mundo, a la nube, prácticamente todo. O sea, va a haber un cambio radical. Y vais a flipar, vamos. Tres años. No doy más. En tres años máximo va a estar todo en la nube. Va a funcionar todos los videojuegos por la nube y tal. De Xbox Game Pass, va a estar mejorado ya bien repuesto, todo a tope y tal. Y la mayoría de la gente va a estar ahí. A no ser que Sony haga algo. Va a intentar llevarse el público a su plataforma, pero no ha complicado. Pero estoy convencidísimo de ello. A ver, va fuerte. No solo eso, pensadlo, ¿vale? Tú, que eres un usuario... O sea, eres un chaval, ¿vale? Digamos, ¿no? Y no tienes una consola o no tienes un ordenador potente o lo que sea, ¿no? Para jugar a los juegos porque... O lo que sea, yo que sé. Tus padres no te lo pueden comprar o no se lo pueden permitir, ¿no? Comprarte una consola que vale 500 pagos o un ordenador bueno o lo que sea, ¿no? O solo tienes el móvil para poder jugar, digamos. Hay muchos chavales que hoy día juegan solo por el móvil, ¿no? Pues, tío, tu padre o tú mismo, si puedes, te pagas el Game Pass y en tu mismo, en tu disposición, el móvil. Vas a poder jugar el juego que tú quieras nuevo, que sale nuevo, cualquiera el que tú quieras. Al máximo de calidad, tío. Sin tener que descargarte nada. ¿Sabéis lo que es eso? O sea, te vas por ahí, yo que sé, a cualquier lado y dices, yo que sé, estoy esperando para entrar, yo que sé, al médico, por ejemplo, ¿vale? Y estás en la cola o lo que sea, y ahí esperando. Y coges, sacas tu móvil y dices, me apetece jugar a God of War. Y de verdad, si te pones a jugar al máximo de calidad a God of War, por ejemplo, ¿sabes? Pues eso. Eso es lo que significa eso, ¿vale? Por eso os digo que se va a llevar de calle todo. Microsoft está a tope. Va a ser un pasote, ya veréis. Pero pasote, pasote, ¿eh? Y como se alíe con Steam, ya, olvídate. Ya entonces sí que se alíe del todo. Pero claro, cuando salga, terminen la tecnología, lo tengan todo hecho, todas las demás compañías van a querer ganarse la vida igual. Le iba a querer hacer lo mismo, y de malo, y Steam, Steam, que está liada con el G4Now. Ojo, que es parecido, pero no es lo mismo exactamente, pero ojo. Que como diga Microsoft Steam, oye, hacemos esto, nos unimos. Sería del todo, ¿eh? Pero del todo. Vamos, sería tanto que Sony prácticamente estaría... Pues, va, moriría prácticamente. Le metiría en la puñal a la tratera, definitiva, vamos. Si hacen eso. Pero es, tal como viene, tal como se están viendo las cosas, ¿no? El panorama, digamos, futuro, próximo. Hay los próximos tres años. Sony lo tiene bastante mal, ¿eh? Pero bastante, vamos. Como no se espabile, en verdad que Sony... Va a irse un poco a la mierda, sinceramente. Es que cuando salga eso, tío, madre mía. Cuando salga el X-Clone, para todo el mundo... Madre mía la que se lo lía, madre mía. Y ya les queda poco, tío. Es que les queda poco, la gracia es esa. Que les queda poco, tío. Que han terminado la beta de PC. Han terminado la beta de dispositivos móviles. Y están ahora haciendo la beta en las consolas, tío. Y cuando acabe la beta de las consolas... Literalmente han acabado de probarlo todo, ¿entendéis? Por lo que pueden decir... Bueno, hemos acabado, ya funciona todo perfectamente. Pues venga, vamos a sacarlo para toda la gente. ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Es que les queda poco, tío. Les queda poco. Yo creo que lo sacan el año que viene, ¿eh? Casi seguro, vamos. Para... Yo diría que... No sabía decirte fecha exacta, pero... Yo diría que para junio del año que viene máximo... Hacen el anuncio de que lo van a sacar para todo el mundo ya. Porque ya está perfecto. Para junio, ¿eh? O poner una fecha o así, máximo. Más de junio o no, que lo dirán antes de junio. Y dirán, oye, que hemos acabado de probar el X-Quald, ya lo tenemos todo perfecto y lo vamos a sacar ya para todo el mundo. A partir de tal fecha. ¡Ojo! Y ese día... Un game de Xbox, o lo que viene siendo Microsoft, se forrará, cosa mala. Y Sony verá como la gente se le va corriendo a la otra compañía y se irá llorando en una esquina. Es que es normal, tío. Es que... Si Sony hiciera igual, ¿sabes? Pusiera su plataforma online igual y demás. Y pusiera juego que salga nuevo hoy. Lo puedas jugar hoy en su plataforma. Como hace Xbox, ¿no? Como hace Game Pass. Pues sería otra cosa. Pero como no lo hacen, pues... Por mucho que tú quieras decir, tengo, yo que sé, un catálogo de 500 juegos que tú me pagas 15 pavos al mes y puedes jugar al que tú quieras. Me da igual, porque son juegos que primero ya han salido. O son de Play 3, o son de Play 2, ¿vale? O Play 1. Y segundo, no me aportas nada. O sea, como no tenga la consola en sí o un buen PC, no puedo jugar, ¿sabes? A los juegos como me gustaría. Por supuesto, al máximo de calidad, ¿no? Entonces, pues, tío, ¿qué es eso? Sin embargo, el Game Pass te dice, oye, que si debes a mí, a mi compañero, a mi servicio, a mi plataforma, te garantizamos el poder de jugar a los juegos que salen nuevos, el mismo día que salen, te garantizamos buena calidad a la hora de jugar. Tenemos el X-Cloud para que no tengas que descargarte nada de jugar a lo que tú quieras, desde el dispositivo que quieras. ¿Veis las ventajas entre uno y otro? Pues eso. ¿Veis el por qué Sony va como lorto? Pues eso. Es que es normal, tío, es que es normal. Y como Microsoft haga tratos, coño, digo, con Steam o con Ubisoft, por ejemplo, y diga, venga, vamos a hacer tratos. Y te meta todo el catálogo de Ubisoft en el Game Pass. Madre mía la que sería. Ya lo han hecho con Bethesda, ¿eh? Bethesda está todo el catálogo metido ahí. Tenéis todo el de scroll, los fallout, todo eso está ahí en el Game Pass. Imaginaos si hacen lo mismo con Ubisoft. Imaginaos todos los Assassin's Creed, por ejemplo, hay poetidos por poner en una saga, ¿no? Pues eso. Y bueno, y no sé si sabéis, bueno, está el tema de... ¿Cómo se llama, coño? El Battle.net, ya sabéis, la plataforma donde... Blizzard, ¿no? Blizzard, que no sé si es el nombre. Compaña de Diablo, ¿vale? Y todo ese rollo, ¿no? De donde está ahora los Call of Duty, todo ese rollo. Se está yendo de mierda muy fuertemente con el tema de las denuncias que están teniendo, y todo ese rollo. Y lo están pasando bastante mal. Y tiene pinta de que va a caer. Está perdiendo un montón de ventas. La gente ya tiene la compañía un poco como trachada, ¿no? Y está pasando algo mal esa compañía. Y según voy leyendo cómo van pasando las cosas, tiene pinta, tiene pinta de que esa compañía va a caer. Va a caer y se va a disolver o cosas así. Porque el de Xbox, el Phil Spencer, ¿no? El máximo dirigente, ¿no? El más pro, digamos, de lo que sería Microsoft y Xbox y tal. Está revisando el si seguir haciendo contratos con ellos o no. O sea, esa noticia salió ayer o ayer. Si dice que paso de vosotros ya, ya se muere del todo Blizzard. O sea, es lo que le faltaba. Por eso digo que Blizzard, tal como está ahora mismo, tiene pinta de que se va a ir a la mierda. Blizzard y Activision. Ojo, las dos, eh. Activision es la de los Call of Duty. Así que no me extrañaría nada que cuando cayeran dijera Xbox, ¡Oye! ¡Felidse con nosotros! ¿Vale? Y los vayan en el Game Pass. Y entonces en el Game Pass tendréis todo a Saga Diablo, tendréis todo lo que sea de Blizzard. Y tendréis todos los Call of Duty, por ejemplo. ¿Sabes lo que es eso? O sea, pues eso. Y entonces ya todo el mundo se irá más todavía. Que yo creo que es lo que quieren hacer, ¿eh? Yo creo que es lo que quieren. Pues están muy pendientes de la compañía de Blizzard, de todo lo que está pasando y tal. Bueno, para donde salen noticias y demás. Y ahora salió este Phil Spencer diciendo eso de... De que no... Voy a romper los contratos contigo. Como diciendo... Me voy a plantear si seguir contigo. Como diciendo... Eh, ¿sabes? Como diciendo lo mismo, te quito... Te doy... Digamos que dejo del arte de comer. Por lo que me entendáis. A ver si así caes. Y te puedo comprar y hacerme con todo el mercado tuyo. Y unirlo a mi Game Pass, por ejemplo. Es que se ve venir de lejos, que es lo que quiere. Pero vamos, que se ve, ¿eh? Bueno, el capítulo... Uy, capítulo. Pelea final del capítulo de Zack. Vamos allá. Cinco... Bueno, el nivel cien nos va a este equipo. Debe poder pasarlo. Porque si acaso vamos a meter a algún compañero. Aunque yo digo no como haga falta, pero bueno. Vamos a meter a... A este monstruo, venga. Y eso, chicos. Que es que se ve. Se ve lo que quieren hacer. Y bueno. Vamos a estar intentando al menos. Y como cae el habilitario, os digo de ya. Que se une al Game Pass, seguro. Pero seguro es segurísimo, vamos. Que lo compra Microsoft, pero de cabeza. Ya veréis. Y ya lo que faltaba, ¿sabes? No, no. Porque digo, Microsoft se está haciendo con todas las compañías. Por eso os digo que no para de darle puñal a trapera a Sony. y es que se está ganando de calle y en el futuro como Sony en Playstation no haga algo ya de ya de ya o anuncie algo así que diga mira esto lo va a tener muy complicado pero muy complicado el seguir viva después de lo que está haciendo el Microsoft Word. Es que ya digo en cuanto salga el xCloud que ya digo no le queda mucho en cuanto anuncien ya sería del todo. Veréis el montón de gente que se va para allá y veréis cómo empiezan a anunciar play un montón de pérdidas de su del game pass de ellos del PSN pero veréis como empieza a decir que se ha ido un montón de gente hay un montón de bajas y veréis como las del game pass tienen las de estos subidas están subiendo las suscripciones. Ya veréis ya veréis como se anunció un montón por todos lados eso es que es normal tío, es que es normal y es lo que va a pasar eh, pues es que se va a venir de lejos, vamos que va a pasar eso no es que yo me lo estoy inventando ni no no no, se está viendo que va a pasar eso vamos a meter a esta mujer y así acabamos rápido tenemos la meta de esta mujer que la hemos visto muy pocas veces no, ¿verdad? la he visto como tres veces si acabas con esta y ganamos, ¿no? bien, pues chicos, capítulo perdido de Zack completado bueno, falta la conversación final como siempre pero ya está acabado y eso Sony está pues de momento como no haga algún cambio sin radical está abogada al fracaso luego diréis que no os lo dije ya esto no me vale, esto es para venderlo que llevo años pero años diciendo pero años eh los juegos de play exclusivos acabarán saliendo en PC ya están saliendo en PC, se cumplió como decía, ¿por qué? porque se había venido de lejos, tío, era cuestión de tiempo y esto que lo estoy diciendo igual como no haga algún cambio drástico Sony os digo ya que se va a comer una mierda bastante fuerte cuando Microsoft ya digo termine con la beta del X-Cloud y lo ponga ya en funcionar 100% para todo el mundo ya es que se vía, se vía Sony se va a poner a llorar una esquina, ya veréis y no quiero decir que una compañía sea mejor que otra y nada de eso simplemente estoy dando, os estoy mostrando, ¿no? contando las cosas que están pasando en el mundo de los videojuegos y lo que parece que va a pasar en el futuro no estoy diciendo que una compañía sea mejor que otra, ¿vale? ni que yo sea de Sony, ni que sea... también igual la compañía, yo soy de los videojuegos porque al fin de cuentas yo lo que quiero es jugar a mí me la suda de qué compañía tenga que usar, ¿no? sea Microsoft, sea Sony, sea PC, me da igual yo quiero jugar al juego con lo que me interesa a mí la compañía me da igual pero según veo las cosas pues estoy diciendo lo que posiblemente va a pasar esto es un homenaje al gimnasio de Final Fantasy VII y eso, tío, tiene pinta de que va a pasar eso de que Game Pass va a triunfar y Sony se va a comer a sus mocos igual que Nintendo, ¿eh? no penséis que no, no, no de Nintendo le pasa igual Nintendo está empezando a abrirse el mercado online que ya lo habéis visto y la gente está quejándose una puta barbaridad de Nintendo porque la está cagando bastante en el tema de online y ese rollo y su... pusieron los juegos de Nintendo 64 y tienen un montón de problemas y han pedido disculpas porque están intentando abrirse el mercado online ¿qué pasa? que como no lo han hecho nunca pues están teniendo todos los problemas que los otros ya han superado hace montones de años ¿y qué pasa con eso? pues que cuando llegue el momento de los códigos de X-Clone y tal pues Nintendo no va a poder hacer mucho a no ser que consigan mejorar arreglarnos el tema online y tal lo lleva claro también no me extrañaría también que sacara los juegos a lo mejor en el Game Pass en algún momento hicieran un trato y viéramos un Super Mario en el Game Pass no me extrañaría nada pero me imagino que Nintendo está haciendo pruebas y tal para sacar su propia plataforma online igual que está la de Sony está la Game Pass o el PSN o ese rollo pues Nintendo creo que está intentando hacer lo mismo pero es que es normal porque es el futuro y como lo haga ya el problema de Nintendo es eso que os digo que el online de Nintendo siempre ha sido una mierda la verdad las cosas como son chicos yo sé que hay muchos fans de Nintendo pero el online de Nintendo siempre ha sido una puta mierda tenéis que admitirlo tío siempre ha sido por notarlo y ahora quieren mejorarlo ya van tarde tío pues ya han pasado muchos años los otros ya han pasado todo eso y ya saben cómo hacer las cosas online pero Nintendo tiene puta idea entonces lo lleva fatal Nintendo eso o sea como no se pongan las pilas también va a acabar mal yo creo que lo acabará pasando como la persona seca que al final esperemos a Sonic en todas las plataformas ¿no? pues me da que Mario va a acabar también en todas las plataformas vamos a acabar el capítulo previo de Zack vamos a intentar el de Barret aunque el de Barret ya digo que es de los tochos así que vamos a tardar más llevamos 44 minutos vamos a intentar hacer la mitad del de Barret al menos para que mañana acabemos la mitad y nos metamos con Final Fantasy VIII mínimo sería acabar el capítulo y el mirar todo el tema de Final Fantasy VIII y dejar todos los personajes con todas las armas subidas y desarrollo como somos siempre ¿vale? creo que eran 11 armas ¿no? lo que tenéis que mejorar lo que de Final Fantasy VIII vamos a ver, ya no lo vivaremos bien pero venga vamos al día capítulo previo de Barret mínimo la mitad ¿vale? quiero hacer o hacerlo entero si puedo obviamente pero en este de los tochos tengo que tardar más pero eso que que ya va que el futuro se ve por lo menos tal como lo estoy viendo yo es así ¿vale? tiene pinta de que GamePo, o sea, Microsoft se va a hacer con todo al paso que va a no ser que ya digo Sony o Nintendo pues hagan algo así super épico y digo esto hostias pero no y le planteen cara ¿no? pero de momento no y de momento tiene que ser difícil ¿eh? pero difícil, difícil ¿eh? y ya digo como Microsoft se una con Steam el GamePo se una con Steam ya sería pero que sería ¿eh? pero que sería ¿eh? pero vamos como pase eso madre mía a lo que sería es bueno es muy difícil que pase eso básicamente porque Steam tiene el G4Now y todo ese rollo porque está aliada con con Jim Force ¿no? con las placas con la tarjeta con NVIDIA ¿no? lo que sería la tarjeta gráfica ¿no? acompañada a esta y tienen eso y tienen eso lo del G4Now que es algo parecido ¿no? lo del Xbox Game Pass pero el dinero es el dinero eso es que el dinero lo mueve todo en este mundo y si Microsoft que no tiene dinero que va llega algún bueno le dice a Steam oye que si nos aliamos podemos sacar tanta pasta más que tú con el G4Now y lo mismo dicen los de Steam oye pues me interesa y hacen algún trato sería ¿eh? pero bueno es complicado por eso porque está el G4Now y bueno no sé cómo serán los contratos pero pero como poder puede pasar difícil que pase pero no puede pasar es más fácil digamos que se alíe Ubisoft por ejemplo con el Game Pass que el tema de Steam la verdad tenemos que meter a Barret espérate que la liamos Barret que luego pasa ¿por qué pasa? menos mal que he leído que hay que meter a Barret por cierto 30.000 diamantes ya hemos conseguido dos tiradas más de diamantes bien y eso está el futuro de los videojuegos es un poco uff el cambio lo va a dar ya digo el punto de inflexión digamos es lo con el tema del Xbox Flow cuando salga que ya le falta poco puedo decir cuando se se anuncia oficialmente que va a estar para todo el mundo para todo el que pague la cuota mínima de 10 pavos y tal sería que sería que sería sería ahí va a ser el punto de inflexión porque va a empezar la gente a irse para el Xbox Game Pass y claro Play va a intentar que no el Nintendo va a hacer lo propio y va a haber ahí una mini pelea para ver quién se lleva más gente y va a estar la cosa ahí y es cuando vamos a ver realmente que es lo que va a intentar hacer Sony para que no se vaya la gente lo mismo que Nintendo lo mismo que pues eso Nintendo por suerte es muy suya entonces tiene un público muy fiel digamos entonces lo tiene un poco más fácil que Sony pero es lo que os digo una cosa es tener un público fiel y otra cosa es que todo el mundo se vaya para el Game Pass y la gente pues pase de Nintendo que puede pasar llega el momento por el tema de los juegos en la nube y no tener que descargarte nada y pagar la cuota y tener el juego cuando salga el nuevo a jugarlo directamente cosas así ¿vale? fíjate Japón que esto esto es noticia de hace de este último mes o últimos dos meses ¿vale? Japón que era completamente cerrada a Xbox ¿vale? o sea comprar una Xbox en Japón era algo casi imposible ¿vale? era muy complicado porque no ¿vale? allí era Sony o Nintendo y en el último E3 que vimos en junio los de Xbox hicieron un trato con Japón para meter el Game Pass en Japón ¿vale? pues hay yo que se le peña en Japón pero una puta barbaridad que está metida en Game Pass ¿vale? o sea Japón le ha abierto las puertas a Xbox digamos y tiene una barbaridad de peña o sea es increíble para que veáis que Japón un país que no quería ver Xbox ni en pintura ahora todo el mundo tiene Xbox y el Game Pass es increíble por eso ha crecido también mucho la de gente que hay jugando en el Game Pass ¿por qué? porque un juego de Japón se metió a Hei y es normal tío es que es lógico pues ya veis como está fíjate un país que era de 100% de Sony o Nintendo que ahora un montón de peña de ese país estén en los de Xbox ya está ahí veis lo que quiero decir ¿no? el punto de inflexión el cambio ¿no? que está llegando veis el futuro ¿no? de que Xbox se está volviendo a camino en un sitio donde no había camino para él por eso os digo que como no hagan nada Sony o Nintendo bueno Nintendo tiene su grupito de gente que son súper fan como yo les digo de esos juegos ¿no? de Nintendo de Mario etcétera Zelda etcétera etcétera pero como no haga algo para el tema del online se va a llevar de calle Microsoft o Play si hace algo el mercado ese en el futuro el online el juego en la nube se lo llevan ellos y Nintendo como no hagan nada se queda en la mierda porque Nintendo te puede decir te saca otra consola y la gente va a decir yo que te voy a pagar una consola nueva 300-400 pavos si puedo pagar 10 pavos al mes aquí jugar fotopods de juegos y ver anime encima es que es eso y Nintendo pues empezará a comer una mierda bien gorda por eso os digo que Nintendo pues también tiene que hacer sus cambios pues si no pues si no también se va a la mierda pero veis lo que os digo veis como Microsoft está ahí poco a poco como el tititero está por detrás manejando a las otras compañías en plan que tú vas a hacer esto que tú Play y Sony estás invirtiendo en anime pues yo voy a comprar un chilizón y la voy a juntar con el Game Pass para cortarte las alas que tú estás haciendo no sé qué pues yo voy a hacer esto es como como que está como como preparando su camino digamos para para dar el anuncio bombazo del X Club que sale que tal y darle la boca a las otras compañías y decir dar el mercado es mío parece que no pero está saliendo bien que es lo peor y como consiga bueno como se vaya la mierda Blizzard y Activision las dos compañías que tienen bastante chungo y están bastante mal ahora mismo no paran de perder todos los días gente y tal como les se vaya a la mierda y los compre Microsoft y los haga suyos y los fusione con el Game Pass ya sería también o sea ya serían ahí pues ya ves todos saca diablo todos los Call of Duty todo ahí metido ¿sabes? es que madre mía que yo vuelvo a decir que creo que es el siguiente paso de Xbox es hacerse con esa compañía con Blizzard y con con Activision tiene pinta por cómo están saliendo las noticias de estas últimas dos semanas o así tiene pinta de que Microsoft va a intentar hacerse con con Blizzard y con Activision ya veremos si le sale bien pero como lo consigan uff madre mía solo les quedaría porque ya tienen ea también hicieron tratos con ea también tienen ea en su Game Pass Bethesda también lo tienen le falta o sea si consiguen Blizzard y tal le faltaría solo Ubisoft que sería para el tema del Uplay o sea todos los juegos de Ubisoft y ya está tío y ya está realmente y ya se han cargado las otras las tienen ya muertas porque ya los juegos que harían que serían multiplataformas digamos ya son de Microsoft todos cada juego que salga multiplataforma ya sería de Microsoft pues ya tendría prácticamente todas las compañías que suelen sacar los juegos triple A que son multiplataformas las tendría todas Microsoft la sección de Sony Nintendo como tal con sus exclusivos y ahí el kit de la cuestión chicos pero vais viendo lo que os estoy contando vais viendo como Microsoft es como que tiene un plan trazado y va como ahora pillo esto ahora pillo aquello que tú has hecho esto y yo te voy a estar a la contra y está guay tío por eso vas viendo como el cabrón va sembrando el camino va poniendo las semillitas digamos y espera que germine y va cogiéndolo todo para él es curioso es curioso verlo pero bueno para que todo esto pase aún quedan ya digo mínimo tres años pero yo digo ya digo que en los próximos tres años veremos ese punto de inflexión que os estoy diciendo en el que Microsoft dirá mira hago así encima de la mesa me la saco y todo el mundo diga hostia y se vaya para Microsoft para el Game Pass y Sony y Nintendo empiecen a irse a llevar a una esquina eso lo veremos en los próximos tres años estoy 100% seguro de ello al igual que estoy 100% seguro de que no va a salir Play 6 ni Xbox One y Nintendo no sé porque Nintendo es muy suya pero si sale el punto de inflexión vale que os digo y se va la gente para el impacto y Nintendo para hacer la contra dice voy a sacar una consola nueva no se la va a comprar nadie porque voy a decir no voy a gastarme 300 pavos o 400 en una consola cuando puedo gastármelo en lo otro para todos los meses 10 pavos por ejemplo en jugar o ver anime ¿sabes? va a pasar eso si hace eso el Nintendo porque el Nintendo no es suyo pero bueno se lo hará y esto es un supuesto que quiere hacer eso pero no puede incluso aunque Sony dijera voy a sacar la Play 6 antes de tiempo tampoco porque ya está lo otro ¿entendéis? no va a ser de nada porque lo mismo no me voy a gastar 600 pavos en tu Play 6 cuando voy ¿sabes? cuando puedo con 600 pavos tengo como como 4 o 5 años del Xbox Game Pass pagado pues eso ahí te veis el veis lo que quiero decir ¿no? por eso cuando pase el cuando el Xbox diga el X-Cloud ya para todo el mundo lo ponga todo bien y tal ya veréis como Sony y Nintendo lo van a pasar más mal pero que muy mal ¿eh? bueno ya veremos cuando pase el tiempo ¿no? a ver que pasa pero ya digo próximos 3 años más de 3 años no va a tardar en pasar esto conmigo en que el Game Pass gane de calle o sea sea la compañía más grande ¿no? del streaming de videojuegos a día de hoy al igual que es por ejemplo Netflix ¿no? la mayor compañía de streaming de películas y series y tal a día de hoy aunque están intentando Disney más HB y tal siempre hacer competencia pero sigue siendo Netflix la primera pues X-Ball va a pasar igual va a ser la primera y aunque esté por ahí Nintendo y Sony pero va a estar X-Ball la primera va a ser asistible ¿que va a estar bien que va a estar mal? no lo sé ya eso ya hay que verlo cuando pase y se vean las cosas que hay los precios y tal cuando se pongan en parte está bien en parte está mal pero bueno es lo que os digo es como Netflix aparte está bien tener Netflix aparte también está bien tener Disney más o HBO pero todo el mundo sabe que Netflix es la que manda digamos porque es la que tiene más pasta por decirlo de alguna manera y es la que tiene más usuarios y tal pues aquí va a pasar igual va a estar Microsoft va a estar Sony va a estar Play Nintendo pero todo el mundo va a saber que Microsoft va a ser la que va a tener más usuarios y por tanto va a ser la que manda en el mercado streaming de videojuegos y eso me lo digo va a pasar tío va a pasar que puede ser bueno o ser malo no lo sé ya ahí depende ya eso más depende del gusto de cada uno de vosotros porque si yo no sé pues hay gente que es muy fan de Nintendo por ejemplo y les da igual los otros juegos solo quieren Nintendo pues entonces esa gente será para Nintendo pero claro esa gente no son 34 millones de usuarios que tienen ahora mismo Xbox ¿vale? pues eso por mucho que quieras apoyar a Nintendo no va a llegar a tanto como por eso digo que que va a estar ahí Nintendo y Play pero no van a llegar a a ser la número uno ¿no? como sería equipo porque es la que va a tener más gente y esto nos guste o no hay que aceptarlo chicos es el futuro y es lo que hay a mí personalmente no me agrada la idea no me agrada pero tampoco me disgusta no me agrada tampoco la idea de que quiten el formato físico pero es que el futuro es lo que es tío a mí me gusta tener mis juegos puestos ahí a las tonterías mis cosas pero bueno ahí es bonito pero el formato físico pues también se va a ir a la mierda es que y más con el tema de los juegos en la nube es que es que este es el futuro chico y aunque me joda me tengo que adaptar así que cuanto antes te adaptes menos sufres que es que te dije y esto va a pasar igual cuanto antes nos adaptemos a los cambios estos antes acabamos tío oye que con la tontería casi que me ha acabado el capítulo perdido ¿no? llevamos 58 minutos ¿eh? no es muy grande este capítulo perdido ¿no? es súper chiquitito ¿verdad? o estoy yo flipando es muy chico ¿no? pero claro también es que estas las peleas de nivel alto se tardan en pasar eso es también verdad nivel 150 y nivel 180 son peleas que se tardan en pasar ahí es donde se va a sumar el número de tiempo que vamos a tardar en pasar esto que vamos a dar 59 minutos ¿eh? lo mismo si a lo largo hora y cuarto así lo mismo acabamos el capítulo perdido ¿eh? la verdad es que estaría bien empezar mañana el Final Fantasy VIII ¿verdad? y dejar el Final Fantasy VII acabado hoy esto no, no oye me llama la atención hacerlo ¿eh? no sé no sé podría ser interesante ¿verdad? la verdad es que estoy tentado a hacerlo lo juro es interesante tío la verdad vale vale me queda este trozo que veis aquí y este trocito que veis aquí ya está si esto es el capítulo perdido que faís que no hay mucho ¿veis? hasta aquí sería el Final queda bastante poco por eso os digo que realmente lo mismo el máximo nivel o sea puede ser que por eso es tan pequeñito puede ser que la pelea más alta que hay aquí es de ser de 150 en lugar de 180 puede ser o sea 180 en lugar de 200 también puede ser y por eso es tan pequeñito el capítulo perdido no estoy seguro vamos a verlo pero puede ser si es así me lo paso hoy y dejamos Final Fantasy 7 acabado hoy y mañana empezamos el 8 que guay sería maravilloso después de mañana el 8 es bueno todo por eso se va a ver en la próxima pelea tiene que ser si es de nivel 150 entonces sería hasta el máximo la máxima dificultad sería 200 si es de nivel 100 la máxima sería 180 ahora cuando salga la pelea amarilla que saldrá ahora supongo ahí está ahora vamos a ver de qué nivel es pero según estoy viendo es de nivel 100 es de nivel 100 por el logotipo lo que significa que entonces la pelea última va a ser solo 150 o sea 180 perdón o sea la siguiente va a ser 150 y la última va a ser de 180 pues me va a subir el capítulo este me va a alargar un poquito me va a pasar hoy llevamos una hora y dos vamos a llegar a la hora y media más o menos hora y 20 pero me voy a pasar hoy chicos porque si acabamos Final Fantasy 7 hoy lo dejamos ya finiquitado o sea listo y mañana empezamos el 8 ya todo con toda la ilusión del mundo que también son tres capítulos fuertes lo que tenemos que jugar y si podemos mañana jugar dos de ellos pues prácticamente nos faltará poco ya ya con la tontería son 15 os recuerdo Final Fantasy y vamos por el acabando el 7 y vamos a empezar el 8 mañana o sea que nos queda poco tío y después de Final Fantasy 15 está el Type 0 el Crystal Clonikers y el World of Final Fantasy que ese ya está acabado porque lo acabamos el otro día que me tocó la B.T. ¿Recordáis? así que ese está terminado solo nos faltaría entonces el Crystal Clonikers y el Type 0 aparte de los numerados de la saga hasta el 15 o sea del 8 al 15 vamos hablando de precisamente pues contando el 8 pues 8 capítulos más 8 juegos más perdón y luego 9 y 10 que sería Crystal Clonikers y el Type 0 o sea nos quedan 10 juegos de la saga digamos por completar para tener ya todo hecho vale estaba mirando ahí pensando que nivel es me metido yo sin mirar el nivel nivel 100 como os decía 4 oleadas yo no me lo paso con esta gente voy a meter un compañero por si acaso pero yo no me lo paso va a ser eso 150 180 la última chicos ay no me he metido compañero ay no me da cuenta fuck bueno pues espero poder pasármelo siempre bajo como me voy a descubrir aquí la he liado un poco no me he metido compañero quizás tú ¿por qué empiezas tú? no me gusta que empieces tú muere venga venga tercero le doy de 4 vale y ahora viene lo de verdad el boss un compañero que no pasa nada lo voy a pasar pero hostia tío dos tortugas no macho porque bueno tengo nivel 95 a ver que le quite a este señor va a depender de cuanto le quite ¿cuanto le ha quitado? ah pues yo creo que me lo paso sin problemas yo creo que sí que vida 14% se van a meter dentro de la de la de esta ¿veis? pues yo creo con el siguiente ataque que hago los mato si hago este ataque yo creo que con los dos ahí está bien bueno estaba un poco ahí podía haberse liado pero bueno sin problemas más fácil de lo que esperaba la verdad venga el siguiente va ahí está la armadura la primera que es la que queríamos TOURI no sé aquí está color verde estupendo pues nos quedan dos peleas más de estas amarillas para acabar el capítulo perdido lo que significa que la siguiente va a ser de 150 y la última de 180 vale vamos a alargar un poco el capítulo más de lo que me gustaría pues llevamos una hora y seis pero vamos a llegar a la hora y media o incluso puede que un poquito más depende de cuánto tendremos el pasado en las dos peleas tochas la de 150 y la de 180 pero bueno con un poquito de suerte no tardaremos mucho encantaba que como está bugueado lo de que se ve el arma tiene un pincho en el brazo este tío lo cortaron bueno perdió el brazo pero acabó en punta te puede matar con el brazo sí te lo clava y te mata con su propia carne ¿sabes? que esto es un muñón pero en forma de punta punta afinada ¿veis? esto es un muñón supuestamente pero te lo clava y te mata la cara está súper bien hecha tiene una cara de rudo del tipo duro con mala hostia esa arma es chula dice ¿qué arma? el muñón te refieres ese muñón es la leche démelo claves y tú dices que te clavo un muñón y este es maravilloso clávamelo y tú hostia lo has sabido sobre ti Edgar mira tiene balas en el cinturón no me había coscado que no tiene nada que ver con el arma que lleva él porque el arma que lleva él no lleva esas balas pero bueno la coño con la conversación larga tío ¿quieres acabar ya? gracias madre mía que me gusta meter chapa de verdad tan peor que en el Genshin Impact que meter chapa por todo no queda este trocito que veis aquí esto está ya vale tres oleadas automáticas abre mapa y por dios aunque se ponga la siguiente pelea amarilla va a estar aquí en medio ya tiraremos para el final para la izquierda abre un cofre y para la derecha terminará el capítulo o al revés para la derecha abre un cofre y para la izquierda terminará el capítulo yo lo haría así si fuera el creador no, 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 no que tema era la canción de pelea del fantasy de remake tío es que no escuchaba nada de la banda sonora del centro que han visto nada de siete porque no quiero spoilear pero en teoría comparten las canciones estas pero mejoraba no para el remake el profes como será la canción de batalla del remake si es igual que ésta es que cambios tendrá no dará será una puta mierda y siendo que sea el gatillo para jugarlo pero hay que estar un poquito más vale dos peleas vamos a hacer esta primera porque por esta esquina que me interesa saber si hay un cofre y aquí va a estar la pelea amarilla y luego aquí al final la última entonces tiene pinta así para estar aquí es por un cofre yo creo que se tiene pinta qué guay voy a acabar con el fantasy 7 hoy tío mañana empezamos con el 8 qué bien tío vamos más rápido de lo que parás de lo que pensaba a menos de momento vamos bastante más de la mitad plantilla bueno más de la mitad de la la mitad y no 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 Habrá una pelea verde de estas mierdas y un cofre detrás, ¿a qué sí? A ver, yo creo que sí, pero vamos a asegurarnos. Ah, pues no, hay cofre y la pelea que pensaba que iba a ser mierda va a ser una pelea normal. Y aquí se juntan las dos. Aquí va a estar la pelea amarilla, aquí como máximo, y la última va a estar por ahí. Tiene que haber dos peleas amarillas, ¿eh? Faltan seguro, vamos, tiene que haber dos por cojones. Porque tiene que dar la otra pieza de armadura y el arma. Así que tiene que haber dos por fuerza. Pero haremos, por favor. No, 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 no. Hostia, va a empezar mañana Final Fantasy VIII, no me voy a apagar, tío. Qué fuerte. Me he pasado Final Fantasy VII, o sea, lo he hecho todo en dos días, ¿eh? En dos capítulos me he hecho Final Fantasy entero todo el repaso general y lo hemos chetado todo en dos días, tío. Increíble, macho. Qué fuerte, tío. A ver cuándo tardamos en el ocho. Mira, está, a ver, aquí está. Está la de 150 y en falta la de 180, por supuesto. Vamos al lío, venga. Llegamos una hora y doce, vamos a llegar a la hora y media, ¿eh? Porque la pelea de 150 y 180 nos vamos a tardar de diez minutos para arriba. Por lo menos la de 180 va a ser unos cien minutos. Y la de 150, cinco minutos, ocho máximo, diría yo. Pasártela, ¿eh? Va a depender también de cuántas oleadas nos pongan, bueno, pero serán cinco o uno. El mínimo. O cuatro, no. Espero que me dejen jugar con el equipo Tocho si te obligan a meter a Barret. No me digan que meter a Barret se complicará la cosa bastante. En teoría suelen... Cada vez que hay peleas de estas no te piden el personaje en cuestión, el capítulo. Cuando hay una pelea de 150 o 100, 100 o 200, no. A partir de la dificultad de 150 no te piden que metas al personaje. Pero bueno. No me fío. Ya sabéis que este juego tiene sus cosas. Y no me fío un pedo. Bueno, vamos allá. Que se pone la cosa ya seria aquí. Hay que estar atentos. No liarla. Con cuidado. Precoción ante todo. Y vamos al lío. A ver, 150, ¿no? 150, vale. Cuatro oleadas. No me exigen meter a Barret, así que genial. Pobre galeo. Y da ver un gusano, ¿no? No hay gusano. Vale. Porque hay mucha tortuga. Esa es la fase de las tortugas. Vamos por dentro. Nivel 150. No es que necesite meter a nadie, pero vamos a meter un compañero por si acaso. Y vamos a meter... A ver, para la fase de 180, ¿a quién metemos? Eso es lo primero. Tenemos aquí una luz de oscuridad, que tenemos 5 ataques con ella, lo cual está bastante bien. ¿Tengo un Zidane por ahí guapo o no? Mmm... No voy a tener a Zidane del otro día, ¿verdad? Vale. Pero tenemos otra nube de oscuridad aquí. Igual. Vale. Vamos a meter esta nube de oscuridad para esta pelea. Y la otra nube de oscuridad para la pelea de 180. Creo que va a ser lo mejor. Hombre, este I también puede ser interesante, la verdad. Por el tema de los contraataques. Bueno, la nube de oscuridad también hace uno de los contraataques. Vamos a meter la nube de oscuridad, venga. Vale, para el lío. Cuatro oleadas, ¿eh? Mucha tortuga hay aquí. Voy a hacer un cardito de tortuga, rico rico. Ja, ja, ja. Rico rico con fundamento. Venga, va. A ver cuánto tardamos en pasar en esta pelea. Hemos empezado en la hora y cuarto, ¿vale? Bueno, y cuarto y 30 segundos, más o menos. ¿Piensas tú? No me lo creo. ¿Sigues vivo, tío? ¿En serio? Vamos a punto de llegar a un minuto aquí en la pelea esta. Vale. Quedan nueve segundos, lleveremos un minuto. Y hemos llegado ya a la última oleada. Llevamos un minuto en la pelea. Vale. Sin contemplaciones, ¿eh? Vale. Sacagaña. Dale el ataque extra a Zidane, fíjate. ¡Suscríbete! Un minuto y cuarenta segundos ya. A ver cuánto tardamos en pasarme una pelea de 150. Venga. Vale, llevamos dos minutos. O me toco de nuevo, claro. Vale. Dos minutos y medio, llevamos. Y ya hemos ganado, creo. Dos minutos por veinticinco segundos. Y... Quedan diez segundos para acabar. Pues hemos acabado en dos minutos y noventa y cinco... Bueno, y treinta y cinco... Coño, cincuenta y cinco segundos, perdón. A ver, tres minutos, por donde arroba. Tres minutos hemos tardado. Empezamos una pelea de 150. No está mal. Bastante rápido. Si hemos tardado tres minutos en esta, en la de 180, yo calculo que tardaremos el doble mínimo. O sea, seis minutos. Más o menos. Vamos. Pues llevamos 18 minutos. O sea, una hora y dieciocho. Pues vamos a llegar a la hora y media, más o menos, chicos. Vamos a llegar seguro. Pero bueno, vale la pena, ¿eh? Porque, claro, Final Fantasy VII, tío. Y empezamos mañana a la ocho, tío, qué bien. Qué bien. A ver si escucháis algún ruido de fondo. Es un tío de estos que viene con la furgoneta vendiendo fruta o algo de eso. No lo estoy escuchando bien porque está todavía lejos, pero se está acercando, ¿vale? Y se va a escuchar fuertemente cuando se acerque aquí, se va a escuchar muy fuerte. Así que si lo escucháis, lo siento. Vos del malo. ¿La coña? Todo lo que tú digas. Vale, vale, vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? Mañana Final Fantasy VIII. Qué fuerte, tío. Final Fantasy VII en dos días, ¿eh? Increíble, tío. De sacarme todo lo que tenía pendiente, digamos, en dos días, tío. Y chetar toda la plantilla. A ver, siete, en dos días. Increíble, macho. A ver cuánto tarda en el ocho. El ocho es lo positivo, que de nueve armaduras que necesito... solo tengo jugar tres capítulos perdidos de las otras seis las tengo que comprar directamente con tocan de armadura pero ojo y que tardó 11 armas que sólo haremos mañana mañana empezaremos a hacer eso si tenemos las armas y jugaremos un par de los capítulos perdidos acuéramos uno de los tres que hay también tengo sobre todos los personajes de nivel a los cristales me refiero a ningún hecho intenta eso no va a llevar tiempo de su vida de la mitad así que haremos eso y pasaremos un capítulo perdido como son tres pasamos uno y al día siguiente pasamos nosotros dos y dejamos ya fue en fantasía 8 finiquitado y nos vamos al final fantasía 9 o sea final fantasía 8 no va a pasar en dos días también a dos días pero por cada juego voy que ve ya se está acercando está vendiendo fruta vamos a chicos disculpas si se escucha no puedo nada dos paquetes de no hay que ahí está venga ahora para ir a ver que es una pelea de mierda antes de verdad pues directamente ya la otra 150 de dificultad de frutas y dice que llevan ahora a euro a euro niñor kilo a ver disculpa si escucha no pasa por debajo de ventana está pasando prácticamente ya se va a escuchar más fuerte va a pasar en breve no puedo hacer nada vale final fantasía 8 son nueve personajes y final fantasía 9 ahora ya que estoy en todo a ver cuantos personajes me falta la armadura de nueve me falta una dos tres cuatro cinco solo cinco solo cinco tío solo cinco armaduras me faltan chicos que fuerte cinco armaduras y no vamos a sacar cuatro armaduras teo no 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 dos tres tres cuatro cinco cinco armaduras lo que no sé si habrá capítulos perdidos de estos personajes que me faltan las armaduras ayer tiene cuestión hostia solo cinco o sea increíble también fue una fantasía y vuelve a ser rápido también chicos no vas a tener dos días es que voy a ir ahora rapidísimo tío rapidísimo me alegra ver que porque vamos a la cosa así vale 180 aquí viene a por 5 me ha dado no hay ni usar o no no se tortuga no es así que os pelea final con esto acabamos el capítulo perdido este y acabamos con final fantasy 7 por lo que mañana empezamos el 8 o si o si a tope oh dios hay un ciudad aquí hostia hombre va a coger un nuevo de oscuridad pero viendo aquí un ciudad ya sabéis que ciudad nos ayuda mucho que echa para atrás a los enemigos por lo que gano turnos te voy a coger la ciudad si es que ganamos turnos chicos cada vez que ataca ganamos unos cuantos turnos y nos conviene vamos allá pero al final vamos a ver cuánto tanto pasármela vale hemos tardado tres minutos en pasarme la de ciento cincuenta con esta hemos empezado en el minuto veinticuatro justo además minuto veinticuatro a ver cuánto tardó si tarda seis minutos sería una y media clavada jajaja un poco de cuidado no esta es la que aguanta no esta aguanta eh esta aguanta eh setenta y cinco por ciento vale vamos a hacer así para prepararlo para la siguiente oleada ya llevamos casi dos minutos aquí vamos a meterle con esto primero vamos a meterle con esto primero lo matas vale perfecto venga hemos pasado la primera el primer filtro chungo de la pelea este es fácil vale ya hemos dos minutos y medio eh ahora mismo se ha quedado vivo como te has podido caer vivo gatosqueroso y le toca a este tío oh fuck eh vale de la que va a partir así vale me toca a Tifa me toca a Tifa venga 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 vale no quería perder no quería hacer dos ataques seguidos con este vale ahora la pelea final chicos vamos allá sin contemplaciones llevamos tres minutos justos empieza Zidane pobre lo que tardamos en la pelea de 150 es lo que hemos tardado en llegar a la pelea final aquí venga esta gente aguanta eh sin contemplaciones vete a tope venga vale vale la pelea de cero me 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 ¡Vamos! Gonzalo, perfecto. Cuatro minutos. ¡Vamos! 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 Creo que ha ganado ya. Tres millones y medio. ¡Wow! Cuatro minutos y medio. ¡Justo! Cuatro minutos, treinta segundos. ¡Clavaos, eh! Se ha tardado un minuto y medio más que en la pelea de 150 de dificultad. ¡Qué fuerte! Llevamos una hora y veintiocho, bueno, casi veintinueve minutos. Faltan diez segundos para los veintinueve. ¡Vamos! ¿Qué cosas? Estos para vender, ¿no? Sí. El pasado va a ser igual. Final Fantasy VIII no pasa lo mismo. Porque hasta el martes no entra el evento. Mañana para mí es domingo. Pues mañana, domingo y entre mañana, domingo y el lunes, que tampoco entrará ningún evento. Vamos a acabar Final Fantasy VIII entero, tío. ¿Qué os parece? Maravilloso, eh. Por lo que ya llevamos por el nueve. Y el nueve es cortito también. El nueve me falta muy poco también para acabarlo. Solo cinco armaduras. Que no sé si los capítulos perdidos del nueve serán las armaduras que me faltan o no. A lo mejor solo juego un capítulo perdido del nueve, ¿no? Sí. Aquí me da algo. De Final Fantasy VIII solo son tres capítulos perdidos, al menos. Y del nueve no lo sé. Voy a mirar algo, fíjate. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Un juego entero en dos días, tío. ¡Ja, ja, ja! Hubiera sido rápido. Sí, una compensación rápida. Ojalá fueran así todas, tío. Bueno, pues capítulos perdidos, como decía The Barrett. Y por tanto, el último de Final Fantasy VII completado. Y me he sacado dos tiradas de diamantes hoy porque me faltan 700 diamantes. Pero como me tienen que dar 3.000 diamantes, pues me acabo de sacar dos tiradas de diamantes hoy, tío. Haciendo esto. Además de una tirada de ticket por esta pelea que acabo de jugar de 180, ¿no? A ver. 3.000 diamantes y aquí está la tirada de tickets. Tenemos 3 tiradas y, bueno, tenemos 4. Tenemos 4 y 5, creo que llegamos a 5 hoy. Además, si juego el Cartus Hoy, creo que llegamos a 5. Porque me dan 4 tokens. Que son los 4 de tickets que faltan aquí. Porque tengo 5 tiradas de tickets y todo lo que tengo el diamante. O sea que... Qué bien, tío. Y creo que me he quedado cerca de otra tirada de diamantes, ¿no? ¿Cuántos diamantes tengo? ¡Madre mía! A la mitad de otra tirada de diamantes. Fantástico, tío. Fantástico. No puedo decir más que fantástico. ¡Sí, tío! ¡Sí! Vale, pues Final Fantasy VII hemos acabado. Ya mañana empezamos con el 8. Qué fuerte, tío. Increíble. Pero antes voy a mirar el 9. ¿Qué capítulo has perdido ahí? Tenemos el de ahí que está jugado. Dos, tío. No me digas. Tengo la armadura de Garnet. A ver, espera, espera, chicos. Dame un segundo. Ahí está Final Fantasy VII. Ahí está el 9. A ver, tenemos aquí a Zidane. Vivi. ¿Dónde está Garnet? Está ahí Garnet. Vale, le falta la armadura. Hay que jugarla. Y de Kuja. También, vale. Tengo que jugar estos dos capítulos perdidos. Pero es lo único que tengo que jugar en Final Fantasy IX. Solo estos dos. O sea, el 3 del 8. Y 2 del 9. Que además son de los fáciles. Porque no tienen estas cositas. ¿Veis? Aquí no tienen nada. Así que estos dos capítulos son rápidos de pasar, chicos. ¡Ojo, eh! Me puedo pasar los dos en el mismo capítulo, me refiero. Vamos. Qué fuerte, tío. Y aquí tengo que jugar tres capítulos. Que serían estos tres que veis aquí. Y puedo pasarme estos dos rápidos. Y este... Vamos a tardar. Porque este es como el de Barret, ¿no? Este es de los tochos. Qué guay, tío. Qué fuerte. Vale, pues mañana chitaremos las armas y todas esas cosas de Final Fantasy VIII. Vamos a subir más dos personajes y nos pasaremos el capítulo de Rey Nueva porque es el tocho. Y así pasado nos pasamos estos dos que se puede pasar en el mismo capítulo de los dos. Yo lo veo. Mañana hacemos así. Vamos a hacer eso. Ese es el plan, ¿vale? Tengo 14 de estos. Si tengo 14, tengo dos tiradas de tickets. Correcto. Si juego hoy, son 14, por lo que te tiramos las dos tiradas. 5 tiradas de tickets, más lo que tengo en diamantes. Fantástica, ¿no? Tengo un montón de tiradas para el próximo banner. Eh, banner. Genial. Vale, vamos con un montón. Tengo unas cuantas. Tampoco son una normalidad, pero bueno. Vamos a chitar las dos armaduras de hoy y acabamos, chicos. Qué fuerte. Final Fantasy VII entero en dos días. Y el 8 va a pasar igual. En dos días también. Qué fuerte, tío. Y el 9 tiene pinta de que también, ¿eh? Porque... Bueno, el 9 a lo mejor está en un día solo que puedo hacer el 9, ¿eh? Porque sería chitar personaje y pasarme dos capítulos perdidos que son fáciles, además. Son de los cortitos, ¿eh? Podría, ¿eh? Podría. Podría. Qué fuerte, tío. Vale, fuera. Nosotros tiene 7. Cómprate la armadura de Barret. Y la armadura de... ¿Quién era el otro, tío? Qué chita. Exacto. Exacto. Venga. Vamos a subir las armaduras y acabamos hoy. Y ya mañana seguimos. Tía, no vendía ayer estas dos, por cierto. Tengo que vender las cuatro. Son cuatro poboles tan ricas ricas, ¿eh? Estoy quedando sin... sin cosas estas, ¿eh? A ver si ponen el evento y farmeo de estos, vamos... O sea, se nos va a ir sin mañana. De hecho, cuando nos pongamos mañana con el Formal Fantasy VIII, vamos a perder un montón de frutas de esas, otra vez. Vale. Y de armas... de armas tengo menos, tío. Y tengo que chitar 11 armas, no me da, ¿eh? No me va a dar para chitar las 11 armas, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Creo, ¿eh? Vamos, no estoy seguro, pero me da que no... Que no lo consigo. Estoy poniendo esto en rojo, ahí está. Va. Armaduras listas. Pues ya nos iríamos a Final Fantasy VIII. Muy bien, esto estaría. Y para Final Fantasy VIII, no me va a dar, ¿eh? Es que no me va a dar ni de coña, ¿eh? O sea, ¿cuántas de estas tengo? No me da. Tengo que subir 11 armas, ¿eh? 11, no me da. No me da. Bueno, mejor con esto puedo completarlo, pero... No creo, ¿eh? No sé. 11 armas para mañana por Final Fantasy VIII, yo creo que no me da. Y si me da va a estar muy justo. Y no puedo farmear porque no tengo... no está el evento. Te voy a esperar que lo pongan. Vale, vendemos todo esto. Son 4 juegos de stone buenas que me van a ir muy bien para mañana, de hecho. 11 armas hay que chetar, tío. No me va a dar, ¿eh? Si. Si. No me va a dar. Es que no me va a dar. Estoy pensando dónde comprar, pero es que no me va a dar, ¿qué me va a comprar? Mmm... Es que por mucho que compre, aunque compre me va a dar, eso va a ser muy poco. Aunque puedo jugar Alguno de estas cosas Lo que pasa es que estos dos eventos son un coñazo Porque tienes que matar A varios bichos para llegar al boss final y pasártelo Pero por ejemplo Puedo formar aquí Y con la plata y el oro que me den comprar Ah, ya las compré No, aquí está, joder, decía yo que es un limitado Decía yo que me extrañaba, digo, si era infinito Comprar aquí de estos, chicas O sea, formar aquí unos cuantos puntos de estos hoy Formar aquí, por lo menos para llegar a A dos mil quinientos o tres mil Porque si no mañana no me va a dar para subir Las once armas Pues me voy a poner ya a formar Ahora fuera de cámara estos chicos Y mañana tendré por lo menos Para llegar a tres mil o así Es que es una putada Porque cada treinta son solo tres Tienes que para llegar a tres mil Sabéis el rato que me tengo que pegar aquí Por lo menos una hora o dos, larga Y farmer todo lo que pueda Para eso, para comprar aquí Con lo que puede llegar a tres mil Con tres mil de estos tenemos para las once armas Yo creo que sí Con tres mil O sea, con farmear mil quinientos puntos de estos más O sea, de estas Frutas de estas Debemos de tener para las once armas de mañana Segurísimo Yo creo que sí, tío Pues eso es lo que debemos de hacer, la verdad Vale, pues eso lo voy a hacer yo ahora fuera de cámara Y farmearé a ver si puedo hasta tres mil O que no sé cuánto tiempo me va a llevar Pero voy a intentarlo Por lo menos para mañana que podamos subir todas las armas, tío Si no De Final Fantasy VIII Que son once, os recuerdo Once armas que chetar, tío Y luego ya los capítulos perdidos y tal Bueno, y subir todos los personajes de cristal, etcétera, etcétera Ya sabéis Pero bueno, poco a poco El diapositivo es que hoy hemos acabado Final Fantasy VII Y empezamos con el ocho ya mañana Fantástico, tío Vamos muy bien, eh? Y rápido Que lo mejor es que vamos rápido, tío O sea, como de aquí a nada Yo diría que de aquí al final del mes que viene Creo que tengo la lista completa hecha ya, eh? O sea, hemos hecho el re... O sea, el chetamiento de todos los personajes, vamos Al paso que voy Para el final de diciembre deberíamos de tenerlo hecho Casi seguro, eh? Pero bueno, ya veremos Así es, además Venga, el chico, se despide este capítulo No me acuerdo Que sea de DC, The Final Fantasy Pero bien, como se me gusta Por lo que compartís y suscríbete Al siguiente capítulo Pues continuamos dando de caña Hasta el próximo Adiós, chicos